¿Eres de las que sueñan con ser una princesa? ¿Sabías que a las princesas no se les cae el pelo? No tienen la piel seca. Con la anorexia y la bulimia no conseguirás perfección ni belleza. Te puedes morir. Deja de esconderte. Pide ayuda. Siempre puedes empezar de nuevo. Si yo puedo, tú también. ¿Y qué onda? ¿Vamos a comer? Yo no puedo. Tengo que ir a comer con mis papás. Pero luego nos vemos, ¿va? Hola a todos. Hola, mi amor. Píntate, ya está servido. No, mamá, ya comí con alguien con sus. Cuidado. ¿Cómo este truco? Hay miles. Si tú no la ayudas, ella no lo va a hacer. La anorexia y la bulimia son enfermedades que pueden llegar a matar. Infórmate. Fundación Televisa. Adelante. ¿Subiste un kilo? Ya ve, Doc. Le dije que sí estoy comiendo. Voy rápido al baño. Si tú no la ayudas, ella no lo va a hacer. La anorexia y la bulimia son enfermedades que pueden llegar a matar. Infórmate. Fundación Televisa. ¿Crees que la anorexia y la bulimia son cosas que puedes controlar? ¿Crees que estás haciendo lo que se te da la gana? Y dices, es mi vida, no se metan. Pero con la anorexia y la bulimia, todo acaba siendo al revés. Pide ayuda. Siempre puedes empezar de nuevo. Si yo puedo, tú también. Fundación Televisa. Pide zostan a través de la gana. Pide ayuda. ¡Cos versiones! ¿Suerige un chino marco la gana con Warriors y las salas por los temas que列an? Subtitime solo se plantean.